Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer un problema de un suscriptor que me pidió que haga Su problema no se ve tan claro en la imagen, así es que no lo estoy grabando por eso El problema nos dice, es un problema de razones y proporciones Nos dan este enunciado, nos dicen que A entre B al cuadrado más B entre C al cuadrado más C entre A al cuadrado es igual a AC A entre C más C entre B más B entre A ¿Y qué nos piden ayer? Nos piden ayer A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado entre AB más AC más BC Esa división nos pide Ahora, lo primero que yo plantee fue decir, A entre B va a ser igual a M B entre C va a ser igual a N y C entre A va a ser igual a P ¿Está bien? Luego de definir estos valores, yo les estoy poniendo estos valores M y NP a cada división Voy a multiplicar M por N por P Si yo multiplico M por N por P, ¿qué me da? ¿No sería AB por BC y por CA? ¿No es así? Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico esos tres? No se simplifica A entre A es uno, B entre B es uno, C entre C es uno Entonces, ¿qué me queda? Uno, entonces M por N por P es igual a uno Sigamos Después de esto, lo que voy a hacer es resolver Voy a reemplazar los valores de A entre B acá, de B entre C acá y de C entre A acá ¿Cómo sería entonces? M al cuadrado más N al cuadrado más P al cuadrado ¿A qué va a ser igual? A entre C, ¿a qué sería igual en este caso? No sería la inversa Si es la inversa, ¿cuánto sería? Uno entre P más C entre B Es la inversa, entonces uno entre N B entre A, la inversa entre B, uno entre M Entonces, vamos acá ahora En esta parte, lo simplemente es sumar Sumamos, hacemos A por A Lo último que me sale, ¿qué es? Esto de acá M por N más N por P más M por P sobre M por N por P Ahora, pero nosotros habíamos deducido que M por N por P era igual a uno ¿Qué significa? Que todo esto queda entre uno Entonces, ¿qué mo quedaría? De esta Solo quedaría de esta forma ¿Está bien? Ahora, luego de esto, hay que definir una cosa El trinomio al cuadrado ¿A qué es igual a un trinomio al cuadrado? Es esta forma, ¿no? ¿A qué era igual a un trinomio al cuadrado? M más N más P al cuadrado es igual a M al cuadrado más N al cuadrado más P al cuadrado Más dos veces MN más NP más M Entonces, después de esto, yo me doy cuenta de algo De que estos dos se encuentran acá Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Esta expresión de acá va a ser igual a esto, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner acá Entonces, sería dos veces M al cuadrado más N al cuadrado más P al cuadrado Si lo sumo más C, ¿qué me va a dar? Tres veces M al cuadrado más N al cuadrado más P al cuadrado Entonces, me da esta expresión ¿Está bien? Ahora, acá hay que entender una cosa muy importante Estamos en una ecuación cuadrática y de suma de cuadrados ¿Qué significa? De que siempre me van a salir valores positivos Valores positivos ¿Está bien? Ahora, acá viene un pequeño detalle en esta expresión Esta expresión sólo va a cumplir cuando Cuando M sea igual a N y sea igual a P ¿Está bien? Esa es la única condición que puede cumplir para que se dé estas expresiones ¿Por qué? Porque son cuadrados y son positivos Son positivos ¿Está bien? Entonces, luego de esto, después de deducir que M es igual a N igual a P ¿Yo qué digo? Ah, ya, si es así, entonces A entre B es igual a B entre C igual a C entre A ¿De esto qué puedo deducir? De que C por C al cuadrado que es igual a A por B De que A por C es igual a B al cuadrado Y de que A al cuadrado A por A es igual a C por B Entonces, ¿yo qué digo? Si a mí me piden A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado Entre AB más BC más AC Es lo mismo, ¿no? Sería la suma es igual a la suma de abajo Sería igual, entonces, A a 1 Bueno, chicos, eso sería todo Espero que les haya gustado el problema Este problema es interesante Más que nada por lo de esta expresión de acá ¿Está bien? Ustedes tienen que comprender acá Que el problema se presta para eso ¿Está bien? Se demuestra por esa forma Por eso tuve que demostrar todas estas expresiones ¿Para qué? Para poder llegar a esto Sí o sí, M y N y P tienen que ser iguales ¿Por qué? Porque te está dando una regla de cuadrados Y cuando te dan una regla de cuadrados Y compruebas, porque tú puedes reemplazar Pues M, M, M Te va a dar el mismo resultado Te va a dar el mismo resultado Por ende, tiene que salir ¿Está bien? Es una condición que se da a veces Bueno, chicos, eso sería todo Espero que les haya gustado el problema Y ya saben que pueden pedirme problemas a mí En Facebook Que está en la descripción del video Y también voy a hacer problemas de física De MSU, MSV Y movimiento relativo La estaré subiendo a más tardar hoy día en la noche Así que espero que estén ahí Para que vean mis problemas Espero les guste Bueno, chicos, eso sería todo Suscríbanse y denle like a los videos Y serán próximos días Chau, chau ¡Gracias!